¡Ah! Mi amor, ¡sú eres valiente, Chitoncio! Mirala, aquí está, mira. ¿Dónde? ¿dónde? Ahí está la panza, mira. No, 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 ¡ahí está! ¡No, no, no! ¡Vamos a matar, mira! ¡¡1, 2, 3! ¡Para, mira! ¡Para, mira! ¡Para, mira! no le pegas en la cabeza no le pegas en la cabeza dale wey ahí está ándale no le pegas en la cabeza no le pegas no le pegas ya Enriquito por si no me vas a hacerse en la cabeza ya Enrique porque ya le salió sangre ya 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 si nos mataron si aqui se puede ver como podemos matar a una rata en 3,5 ya 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 vamos a ver yo aqui estamo guardando el monjeo ya 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 ya